¿Qué sabemos de Facebook Watch, la nueva plataforma que ya ha aterrizado en España y en otros países latinoamericanos? ¡Lo vemos! Facebook Watch ha llegado para hacer la competencia a YouTube. Lo poco que sabemos y lo poco que yo he conseguido probar es que es una plataforma muy amigable para el móvil y poco para el desktop. Y en esta plataforma también tendrá en cuenta el hecho de los hashtags. De hecho, me he buscado vídeos subidos y los he encontrado. Será una plataforma dicen social en la cual tú podrás invitar a otra gente, Facebook Watch Party, para que participe en esa visualización del vídeo que tú elijas. Y en esa visualización, pues hacer comentarios de la jugada. Pero sobre todo, va a seguir siendo inteligente y va a seguir siguiendo tus gustos para ofrecerte lo que a ti te gusta. Vemos qué sabemos hoy de Facebook Watch. Una oportunidad sin duda. Ya tenemos a Facebook Watch en España, pero ¿cómo sabes que cuentas con esta plataforma? Bueno, realmente va a ir progresivamente. Verás que la pestaña de vídeos va a ser reemplazada por un nuevo icono de Facebook Watch. Tiene la forma de un monitor de computadora con el icono. En definitiva, es el logotipo. Cuando tengas Facebook Watch, una vez hayas abierto esa pestaña de vídeos en la aplicación móvil, vas a ver luego cómo te puedes deslizar por el feed de Watch y buscar vídeos y encontrar un vídeo que quieras ver. Le das un toque a la imagen y el vídeo se empezará a reproducir. Por eso ellos quieren vídeo nativo, para empezar a poner tags y empezar a poner etiquetas y que sirvan luego para la búsqueda de esos vídeos. Watch tiene, a diferencia, bueno, no a diferencia, que igual que YouTube, tiene una función de comentario para que tú puedas comentar con la gente que está viendo ese mismo vídeo en ese momento. Pues eso, pues comentar cosas sobre el episodio, el vídeo que estés viendo, etcétera, etcétera. Tú puedes luego meter ese vídeo en una Watch Party, que así lo llaman, donde puedes invitar a amigos o a gente que esté en tu círculo para que vea el mismo vídeo que tú y en ese Watch Party comentar, digámoslo así, la jugada. Hay diferencias entre lo que es Watch y la antigua pestaña de vídeos. En principio, funciona igual prácticamente. La única diferencia es que en vez de un número de vídeo determinado, en vez de buscar, antes veías unos vídeos que se veían en las redes, en la red social en sí, pues lo que vas a ver de varias cuentas te va a mostrar vídeos que han sido creados exclusivamente por Facebook. Básicamente es muy parecido a YouTube. Yo diría que es una combinación entre YouTube y Netflix, con contenido exclusivo, incluso con series. Facebook además puede ser en vivo y va a haber diversos shows en Estados Unidos. Ya se está aún usando ese tipo de shows que algunos escritores usan en Live de Facebook Watch para contestar las preguntas de los seguidores, etcétera, etcétera. Incluso la Liga de Béisbol va a transmitir un juego por semana, transmite un juego por semana. Posteriormente el fútbol americano, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, la herramienta que es gratuita, lo único que te van a meter anuncios, al estilo del resto de operadores de vídeo, va a utilizar también los datos de lo que ves para enseñarte vídeos adecuados a tus gustos, usando el algoritmo y usando el uso que se hace de los datos de tus gustos y de tu habitual uso de los vídeos. Dentro de las pestañas de Watch, Facebook también ofrece recomendaciones personalizadas del estilo de categorías de contenido de vídeo, incluyendo los más vistos, los que más hacen reír a la gente, qué es lo que ven tus amigos y otro tipo de vídeos que podrás ver para que te enganchen en el flujo de Facebook Watch. Bueno, seguiremos viendo lo que es esto de Facebook Watch y en el próximo capítulo, seguramente, cuando tengamos ya de manera práctica cómo llevarlo y cómo marquetear un producto o un servicio a través de Facebook Watch, lo vamos a ir desarrollando en este canal, en plandeenfoque.es, donde puedes suscribirte. Lo cierto es que el presente, el futuro, sigue siendo audiovisual y Facebook Watch será solo, será uno de los players del mercado a tener en cuenta junto a YouTube, y junto a Instagram y junto al resto de plataformas que van a estar ahí, viéndote y que les veas. Hasta el próximo, no te olvides, chao.